El curso de formación en masaje energético es un proceso bien especial en el que trabajamos con la masoterapia china y con el manejo de la energía a través de las manos. Es un masaje que se hace a nivel del cuerpo físico, elevando la frecuencia vibracional y desestructurando y liberando bloqueos que se anclan en ese mismo cuerpo físico y que se generan a través de la vivencia y el cotidiano. Hay veces nos cargamos energéticamente dependiendo de los lugares donde estamos, hay lugares que energéticamente son muy pesados y toda esa memoria queda grabada en el cuerpo físico. El masaje de sanación energética libera todos esos bloqueos permitiendo que el cuerpo físico se conecte con el campo áurico y que el ser pueda vivir de una manera más fluida y armónica.